Interpol. Es que tengo, tengo... ¿Qué video? Eres tu culo con mis videos. En la jungla de cristal. Marica. Que hijo... Vamos a partirnos la madre. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Kepido? 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 Pulo, pulo, tirame un pedo Ay, qué mal pedo ¿Qué? Hola, mamá de Alex Es pegamento Mamá de mis amigos dicen hola ¿Cómo te llamas en sucio el club? Me llamo... El socio Jesús Alejandro ¿Cómo? Jesús Alejandro ¡Cállense a la derecha! Ay, no mames, me salió un barro adentro de la oreja Ay, está con la mienta No mames Por eso me cagan los audífonos En la mañana me quería limpiar la oreja, ¿no? La uretra, ¿no? Juan Coy y el equipo 2 de fracasados que no hay conozco Juan Coy, el equipo 2 de fracasados Oye, déjame No, no, yo creo que si los dos estamos en rojo hay que matarnos a la verga Yo digo que sí, hooligans acá, vergazo, limpio Porque traigo un boxeo Ya llegó la moto ¡Róbel en la moto! ¡Róbel en la moto! ¡Róbel en la moto! ¡Róbel en la moto! ¡Pablo, me mataste tú, pendejo! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Pablo, me mataste tú, pendejo! ¡Puta madre! ¡Pablo, me mataste tú! ¡Suelve, sube, sube, sube! ¡Suelve, sube, sube, sube! Esto es de la migra, ¿no? ¡Tingatelo, pablito! ¡Ey! ¡Venga! ¡Ese es mi pablito! ¡Ese es mi palito! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Dale, salve! ¡Duro, duro en su triciclo! ¡Duro, duro! ¡Ya he tardado dos años, pero jálele! ¡Ay, pendejo! ¡Usted deje de correr! ¡Baje el cerro! Yo estoy mandado a solicitudes de amistad a lo estúpido ¡Basta! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Hola, gracias por aceptarme! ¡Te gusta! ¡Y no mames! ¡Quítate, Alex! ¡Y! ¡No! ¡Quítate! ¡Y! ¡Adiós, popo! ¿Qué onda, hijos de sus pedorras madres? ¡Pipi en el baño! ¡Papá, mi amor! ¡Que te quede más un regusto a la mente! ¡Para que no haya falas inter... ¡Mira, traigo, traigo! ¡Me aventé el beso del payaso! Si encienden la linterna, los va a ver Mejor no la encienden ¡Eh! ¿Qué haces de mi propiedad, Joto? Le pueden pegar de alinternazo si lo matan ¡No es mamado! ¡Ey, no! ¡No me penden! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Gol! ¡Ah, mira! ¡Yo no puedo correr! ¡Ala, a ver! ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es el que está aquí contra mí? ¡Ah! ¡Déjate al hundro! ¡No te apagan la puta, ¿no? ¡Supas! ¡Motos! 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 ¡Se lo tira enfrente a la... ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Invícil! ¡No sabe! ¡No sé! ¡Se vio como le pongo el alopor y sale corriendo! ¡Supas! ¡Motos! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Swams, ¿eres el de la escopeta? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! ¡Eres el de este que va aquí adelante, camisa cuadros, marca Gucci, zapatos de verdad! ¡Está muy grande el mapa! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡28 segundos! ¡Ya cuando Lolo que nos den las escopetas hay que salir a darle vergazos! No debería decir esto, ¿verdad? Pero pues se ve mejor en primera persona, todo más clarito. ¡Ah, gracias! No sé con cuál cambiar. Pero que... ¡Ya valí, Perch! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Yo blota! Estoy ambicida. lo mate al internazo me dieron a canelo a canelo no? como te agarra a golpes el canelo no? parecemos pinches señores que paso licenciado que paso licenciado como estamos y ya se que mapa es este aliste ver hijo de tu puta madre este pinche mapa ya me lo se vente conmigo tu el que viene aca vente conmigo a ver a ver a ver eres este mao eres este me cague que verga no pero no todos cabrón agarren los lamparazos pero sin hacerles no mami pero sin hacerles madre yo nomas decia que uno no quiero su plan te voy a decir donde esta la brampa que ya lo maten uno ajá que bueno sabes no saben que voy a desconectar mi control y empezar a jugar con teclado es imposible la palabra ya sabes lo vergazo si ese mono tiene mas chete y el con una lampara lo mato jau even ya sabes ¡Fracasado!